¿Qué tal mi gente? Los saluda su amigo Ibrahim Alvarado de Rancho Los Traficantes. Hoy en la Plaza de Toros, el relicario de Morelia. Diez torazos de Rancho Los Traficantes. El número de teléfono para contratación es 427-120-5002. ¡Ánimo! Lo que se trata de buscar que no haya ventajas para nadie. El que va a ser bueno, va a ser bueno con un cajón alto, con un cajón bajito. Pero siempre hay que darle la facilidad al gilete para que salga bien sentado y nos brinde una buena monta. Señor Bernabé, vámonos al centro de ruedas en lo que llegamos en lo que está aquí. La poquiza, denominada últimamente con 34 años de trayectoria, y sigue dando batalla en las mejores plazas de todo México. Los mejores exponentes en los Estados Unidos. Muchos campeonatos los trabajan hoy, con ustedes y para ustedes, el equipo maquero bruto de Fococruz. Vamos a buscarme acampado a estas murallas de los traficantes del amigo Israel Alvarado, y allá de Querétaro, dije hace un momento de Guanajuato, ¿no? ¿Dónde Querétaro? Bueno, para mí es un gusto presentarles en Tierra Michoacán, a uno, parte de un equipo de jinetes polineses. Vamos a ver, señores, si nos acompañan con un pedacito de sol para presentar a los muchachos. Ellos son del estado de Moreno, de la zona sub-poniente, olidando ya con el estado de Guerrero. Ellos son los hombres. ¡Hombre! ¡Hombre! Ok, muchachos, pues ahí les da un aplauso para estos amigos israelíes de Alvarado y su equipo de camaradas que nos acompañan desde el año Querétaro. Ahí están, señor, para Tierra de Michoacán. ¡Huevo, mis amores! Deje y maneje de que tiene que llevar la mano adentro. Queremos tratar de rescatar el jaripeo, queremos tratar de que la gente se vaya contenta y queremos decirle a los jinetes, señores. Sabemos que es un compromiso grande, pero si fueron elegidos, fue por algo, porque saben, meter una mano. ¿Y esto? Bueno, pues esto lo va a decir cómo va a estar todo el deje y maneje en cuestión de las montas a una mano. Juega, se juega con el cajón bajito. Este, este para ti, este. Hola, hola, hola. El ganadero va a ver esta plaza llena y las demás, cuando vean el trabajo de estos toros y la honestidad de este ganadero. Quiero que le den un aplauso muy bonito. Dijo, van las escuelas de los jinetes y los jinetes montan. Se sobrecaron algunos toros, otros van dedicados. Las botas son de 3 mil pesos, llevan un paro de los jinetes. Si le quedan al toro, llevan la diferencia. Y para poder cantar como queda al toro, tienen que hacer toda su bota a una mano. Y nene que saque la mano. Y no lo tuve el toro, que le quiere, pierde el premio. Pierde el premio. ¿Ven? Vamos delante de todo el público a hacer el paro. Bueno, les deseamos toda la suerte. Al mundo de Dios los retiga. Y una diana, la primera suena. Hablando de esta mala constelación. Y nos vamos, Señor, a la hora que viene. Y nos vamos, Señor, a la hora que viene. ¡A la hora que viene! Y nos vamos, Señor, a la hora que viene. El aplauso de ustedes, señoras y señores. Vamos a desearles suerte. Vamos a desearles suerte. Vamos a desearles suerte. Vamos a desearles suerte, señoras y señores, con una estampa extraordinaria. Vamos a desearles suerte. 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 Vamos a desearles. Vamos a desearles suerte. Vamos a desearles suerte. Vamos a desearles suerte. Como un Esas el Vamos a desearles suerte. ¡Suscríbete al canal! 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 Listo, 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 5 Ok, no se me saque. La F razón es la vida. ¡¿Qué? 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 ¿Qué? ¡¿Qué? ¡No lo puedo remediar! ¡Vale a la mano! ¡Chequen bien venido! Ahí lo que se fue, lo que da yo ¡Viene el silencio! ¡Vamos a todos los batallas! con un poco como así, como se ha dejado de mirar al que se lleva aquí en la... ¡Omanito de Morelia! ¡Omanito es el encargado! ¡Omanito es el encargado de darle a una hora sin juego jugando en el top del servaile! ¡Ahí con la novia que nos está esperando! ¡Así es que viste un listo muchacho! ¡Omanito de Morelia! ¡Aunco de Morelia! ¡Omanito de Morelia! ¡Omanito de Morelia! ¡Omanito de Morelia! ¡Omanito de Morelia! ¡En el reglito Querétaro! ¡Aunco de Morelia! ¡Omanito de Morelia! ¡Omanito es el encargado de darle a una hora ¡¡Vamos a reabrugiarlo! ¡Fuerza! 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 ¡Hay desayunos! ¡Aquí mira! ¡Ay que está pulsando! ¡Paniendo la polémica! ¡Equien se ha pegado y llevado! ¡Se entero! ¡Y hay que estar en la primera salida! ¡Vemos a las 5.000 segundos en la segunda y la verdad que está siendo un título ¡Y se está llevando al próximo! ¡Solo 100.000 de la vida! ¡Solo 100.000 de la vida! ¡Solo 100.000 de la vida! ¡Una vez que se quita su tierra! ¡Hay que decidirse como se merece! ¡Ole a los dos! ¡Ah, señor ganadero! Y en estos momentos hacemos la entrega del premio ¡Solo 100.000 pesotes de lágrima! ¡Y se los contamos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Ay, millete! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Y son los seis que están apagados muchachos! ¡Y el aplauso de ustedes y la vieja de la Banda Fos de Nación! ¡Para Comanditos Valeria! ¡En esa bomba extraordinaria! ¡Aquí mira! ¡Aquí mira! ¡Aquí mira! ¡Aquí mira! ¡Aquí mira! ¡Aquí mira! El guerrillo de la canto que se viene es un punto del campeonato de Belén Toposiano. Hoy se tiene que cruzar la tierra en esta presa de la costa de la ciudad. ¡Mando a dentro! ¡Mando a dentro! ¡Mando! ¡Mando a dentro! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡5 mil besotes de premio! Y ahora se esperán a quitarse Y ahora se espera nada más que mejor y para que se ven que las sonido se vuelva Pero no esperes habrí Esto ¡Gracias! 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 Y la verdad ... ... ... ... ... ... ... así es como se va así se va con el ahí está señores ahí está haciendo el entregue vamos a contarle y dice 1, 2, 3, 4, 5 vamos a contarle vamos a contarle vamos a contarle solamente esta monta que nos vamos a dejar de manos vamos gracias gracias muchas gracias estamos escuchando que la pasita tenemos que salir a pasar para darse todo vamos, vamos, vamos más, más, más gracias 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 Javier Reyes gracias Javier ya está listo señal la manzana tiene la manzana la manzana tiene tierra lista vamos a ver la última muchachos gracias a Javier Javier Reyes gracias a Javier gracias a Javier gracias a Javier gracias a Javier gracias a todos amigos que de la mañana participamos no vemos en 2013 y si no empieza si ya no termina vamos a dar la mañana lento muchacho bueno, lento, lento, lento que es un pasajero hay un lento y que la mirada todo lo veo que ya está lento, lento, lento lento se acaba el sol ahí está esperando muchachos esperando la oportunidad de nada más que el sol sin que la serenata están a su máxima expresión y un jinete que estaba esperando lógicamente esperando que salga ya que salga algo que salga el sol y 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 el sol lo que va a pasar lo va a pasar ahí está saliendo y se nos ha partido en esta vuelta bien marcada y un chavaco un chavaco un chavaco un chavaco que se estaba en el centro que te veo le he comestido le he comestido conmigo y él acá ahí está señores un chavaco y el sol y el sol cayendo la lluvia de la pesante un chavaco que te vea un chavaco que te vea eso hay un chavaco que te vea en su cabecero y el chavaco sin caliente que te vea la prescita de la prescita para que el jinete decida que el chavaco es el chavaco y el chavaco y el chavaco y el chavaco cruzando la pierna cruzando la pierna cruzando la pierna y se va así se fue o hasta no se dice a ver muchachos muchachos de la guitarra la guitarra se llama margen de botas dice su maestro vamos y el chavaco y el chavaco y el chavaco Gracias por ver el video.